Tri, tri, tribu urbana, esta es la era de la tribu urbana Si te rompen el corazón, ¿qué haces? Escuchas música y de esas letras que son tan comprometidas Tan... que se te sale el corazón por la boca Imagínate que Jimétero, Edelbero y Laconi Son especialistas en ese tipo de letras Dios mío Dios mío, Dios mío Mirá Labero, se pone cinturón atrás y todo Obvio, porque estamos haciendo un programa que se ve en dos lados No, no vaya a ser que... Precavida Claro, no vaya a ser que ustedes sean de esas chicas que sin micrófono dicen grosería Y con el micrófono ya se portan bien No, con el micrófono la seguimos diciendo Esa es la inexperiencia, uno va aprendiendo con los años, ¿no? Claro Pues yo venía pensando en ustedes y dije Ustedes vienen a ser, bueno, del folclore Ustedes dos Y Laconi también son como la carina de la cumbia, ¿me entienden? Claro, totalmente Totalmente Como que reivindican el amor femenino Claro, tal cual Por supuesto Nos ponemos en la piel de todas También el masculino porque si no después sabés cómo se quejan Terrible Terrible ¿Por qué nos dan con un padre? Yo tengo un tema ¿Vos te acordás del tema que hicimos la última vez? Que hice yo la última vez Yo te amo, idiota Te amo aunque no debería Ese tema es para ti Llegó esta noche a brindar por mi vida Yo en un acto Cuando llegamos al estribillo de esta canción Ya te olvidé Decimos ya te olvidé Ahora lo hice así con fuerza Totalmente Obvio Con bronca Totalmente Gracias Y bueno y hablo de eso ¿Viste? Cuando te ven bomba Ahí vuelven Ahí quieren saber cómo está ¿Te suena? ¿Eh? ¿A quién le suena? ¿Les suena? ¿Les pasó eso a ustedes? Sí A nosotros jamás Claro Nosotras contamos historias de otra gente No nuestras No Yo siempre pienso en los autores No hay mejor que te sentí Wonder Woman Para cantar esta canción Cuando decís Ya te olvidé Listo Ya fue Ya está Esto es una forma de hacer terapia No lloro más Psicóloga Y este Ser el paciente a la vez Claro Exacto Aparte te sirve Viste psicológicamente Por ahí no lo olvidaste tanto Pero decirlo así fuerte Cantarlo y salir el viernes A la cual Es como que te sirve El estribillo así Y salvo esta noche A brindar por mi vida Ya esa puerta cerré Que haya bien guardadas Que queden mis ganas Te vete otra vez Porque ya te dejé Te quedo sin culpa Muy libre el camino Ya no quieras volver No avives las llamas No caigo en tu trampa De nuevo esta vez Porque ya te olvidé Así Conotio 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 era ¿No? Silencio Un café En el reloj Dan las pies Y mis ojos Cortándote el aire Esta es una canción Que venimos Que viene haciendo La punta en Sonellas Y le pertenece a la Vero Así que le paso la palabra A la autora Y siempre vuelve El arrepentido ¿Viste? Con el hocico partido Y bla 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 Y uno cuando ya está bien parada Y se da cuenta Y está fuera de la ecuación Sí No, ya no querés más ¿Para qué? No, no Son las cosas lindas por delante Bueno, pero dice algo Que es Está bueno Y es yo te perdono O sea Rencores no Te perdono Hasta ahí Hasta aquí Es que cuando ¿Viste que cuando nosotros Agarramos el viaje Y decimos Bueno, hicimos el duelo Y seguimos ese viaje Ya no hay vuelta atrás Exacto Ya no hay vuelta atrás Ya cuando sos capaz De pararte del lado de afuera Es como que Claro, tal cual Miércoles Que se me han roto el corazón Sí, pero aparte Nos hacemos las superadas Pero en esta y otra Nos hacemos las superadas Ay, Dios mío Nunca sufrimos ¿Sabés qué es sufrir Por amor? No ¿Sabés los llantos Que tenemos entre las tres En realidad? Bueno, por otra Contá con los míos también Justo pusiste las canciones Que hablan de la parte Del día después Claro Hay que ver las días antes Sí Hay canciones para eso también Sí Pero después te sentís Medio estúpida En algún punto Decís Uh, mirá la boludez que hice Siempre Es que mi Qué enamorada que estás Qué tontita Después ves la foto Que subiste Y decías Claro Qué estúpida Qué chiquita No, y las canciones Que haces enamorada También dan como a tontuela Digamos ¿Qué? Ya no estás enamorada Están tontitas Claro No, y cuando estás tan bien Porque todo el mundo dice Che, mire tontita esa canción Y vos estás como radiante En una nube Decís Bueno, pero a mí me gusta Claro Es que cuando estás de malas Todas las canciones Te parecen grosísimas Y todas te pegan Claro Claro Sí, es verdad En cambio estar enamorado Es como que cursi ¿Viste? Sí ¿Y ustedes están muy enamoradas? Sí, yo sí Sí Marda ¿Y qué les hace enamorarse De su pareja cada una? A mí Yo me río mucho Con mi novio Marido No sé qué sería Pareja Con mi novio Con mi chico Mucho Nos reímos muchísimo Muchísimo Y la pareja del grupo de atrás ¿Qué tienen? Que las hace Yo, digamos, me enganché Porque lo admiraba Tremendamente Cómo trabajaban Su trabajo me parecía apasionante Y su entrega al trabajo Me parecía apasionante Hoy en día ya me parece Este... Excesiva Excesiva Claro No era para admirar tanto, digamos No Sí, re-admiro La entrega que pone Y cómo hace las cosas Porque nos tocó laburar con él Y si en algún show Estuvimos tranquila Fue cuando estaba él A cargo de las cosas Está bien Pero... Es stage manager Trasladarlo al nivel de la pareja Y ya, ya, loco Cortó un poquito Claro Claro Yujú Acá también estamos Claro Connie ¿Y vos qué tiene Que te enamora Tu pareja? Y... Tiene eso de que me acompaña A... Muchísimo con la música Pero está en todas Es como mi stage Es como mi asistente Mi... Todo, todo, todo Está en todas Digamos Me encanta Me encanta eso Porque es muy difícil Sí, tal cual Es muy difícil encontrar Una persona que... Que viste Que te dé una mano Con el tema de la música Nosotras viajamos mucho Andamos por todos lados Y los celos por ahí Son complicados Este... Así que sí Y es todo un tema Y no... Y ella me dice Andá Eh... Hacé tus cosas No, y te acompaña también Claro Que es muy importante Están una pareja Que tire para el mismo lado Sí, sí, sí Eh... ¿Puedes buscar tu tema? Es mi tema Es mi tema Te digo Porque la música Y los poemas Son de quienes lo sientes Loco Claro Por supuesto Así que tu tema Es mi tema Connie Dios fíjate Hay que cantarlo Vero, prendete Gato Gato Tu targa son las huecas Te estrellas con muñecas Estas que no saben bloquear Fuera Ya no quedan tus engaños Fíjate bien en mis labios Estas al horno no van más Porque ya no te quiero más Esta Te conocí y ahora resulta Te molesta Pero me de gira Con mi banda Y sin vueltas Te digo Pibe No me esperes Anda al polo A ver si llueve Y fíjate Si hay señal Galca Te metiste en alto mambo Pero arranca Que no me quedaron muertas Y te digo No te metas más conmigo No te desdumo Ni de amigo Ya no hay chances por atar Que si te crees Con derecho Piensas que te pertenezco Esta noche Te bloqueo en el WhatsApp Gato Gato Tu targa son las huecas De playas con muñecas De esas que no saben bloquear Fuera Yo ya no quedo en tus engaños Y ya te viene en mis labios Estas al horno no van más Gato Tu targa son las huecas De playas con muñecas De esas que no saben bloquear Fuera 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 Yo ya no creo en tus engaños Fíjate bien en mis labios Estas al horno no van más Porque ya no te quiero más Fuera Epa Epa Gato 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 Gracias por ver el video.